Gracias, Ricarte, y bueno, debido a las condiciones climatológicas, vecinos, escuche, ven, de varios sectores en este sector han tenido que sufrir lo que está pasando específicamente en este lugar, porque los pobladores han asegurado que debido a las condiciones del clima, el departamento de Comayagua, deslizamientos de tierra a causa de estas condiciones en todo el departamento. Asimismo, casas que rodean las zonas podrían encontrarse en grave peligro de sufrir algún tipo de soterramiento, Manuel, pero aquí en el Distrito Central también.